¿Cómo se sabe mi sensualidad? Jimena Sánchez, conductora de Fox Sport, derrocha sensualidad en redes sociales a través de unas fotografías que se toma y dedica a sus más fieles seguidores, muy candente, así se deja ver la popular conductora de televisión. Jimena Sánchez se hizo una sesión de fotos, y como era de esperarse, logra fotografías espectaculares en las que deja ver lo bella que es y el gran cuerpo que posee. Jimena es seguida por millones de fans gracias a su talento y sensualidad. En varias ocasiones se le ha comparado con la norteamericana Kim. En días recientes, sorprendió a todos luciendo una sexy peluca. Sánchez levanta suspiros entre sus seguidores. En una de sus nuevas fotografías que comparte luce una peluca azul, violeta, en la que escribió como pie you only know the character, solo tú sabes el personaje, en la que aparentemente invitó a su público a adivinar de qué personaje se trataba. Los comentarios no se hacen esperar, respecto a dicha sesión fotográfica, y le comentan que se parece mucho a la ex actriz, mujer luna bella, también que imita a Shakira, porque esta cantante usó una peluca en el mismo tono anteriormente en unas fotos. Sus fans siempre están al pendiente de cada paso que da en sus redes sociales y con respeto le expresan lo que opinan de ella. En esta nota... ¡Suscríbete al canal!